No hay nada más rico que partir el día con energía. Y miren estos deliciosos yogur de proteínas TOTUS LIFE. Ideales para el desayuno, media mañana o cuando tú quieras. Son sin azúcar añadida, con saborizantes naturales y una excelente fuente de proteínas perfecto para los que hacemos deporte. Pruébalos en sus tres variedades, maracuyá, natural y papaya. Probado y comprobado.